Música Bienvenidos a Envigado se vive mejor. En la vereda del Bayano, del municipio de Envigado, aún se conserva la cultura de la riería, una actividad económica que durante muchos años fue protagonista en el municipio y hoy sigue vigente de generación en generación. Música Etimológicamente el término arriero proviene de la palabra española arrear, que significa estimular a las bestias para que echen a andar. Hoy, Carlos Mario Restrepo, todo un experto, nos cuenta su historia de vida. Música Me llamo Carlos Mario Restrepo, Montoya, nacido y criado en la vereda del Bayano, de Envigado. Soy arriero de generación de mis padres y mis abuelos, de toda la vida. Y el hijo mío también salió arriero, arrastrando madera. Me ha gustado siempre trabajar con las mulas, porque la mula es más resistente y más aguantadora y más segura. Yo tengo 62 años y toda la vida he salido de Envigado, en la vereda del Bayano. Música Para mí es muy importante la descendencia de arreros, porque hemos aprendido a cuidar la tierra, a conservar las aguas, porque para nosotros esta vereda es la vida. Entonces hemos aprendido a conservar la naturaleza y a cuidarla. Música En cuanto a la comida, la dormida, la colaboración en sus cuidados con los animales, todos somos muy unidos y nos apoyamos y nos ayudamos todos. Música Esta es la casa de los abuelos. Yo quedé acá en la casa y es la casa donde todos llegan, toman el tintico, si es la hora del almuerzo, compartimos el almuerzo, compartimos el almuerzo que ellos vienen a trabajar. Entonces es la casa donde todos llegan y todos lo compartimos. Música Para mí ser descendiente de arriero es un orgullo, por la generación y la tradición de mis abuelos, y de todos mis tíos y mi papá, que fueron arrieros. Y con eso he tenido la familia y él es el cumplidor de la mucha gente que necesita la mula para llevar las cargas o los corotos, equipajes y toda la mercancía a lomo de mula. Para mí es un orgullo. Mi papá fue arriero de toda la vida y trabajaba para los pueblos. Él fue, llevaba la mercancía lo que era maquinaria, cerveza, chocolate, todos los víveres para los pueblos. Por eso venimos de generación de arriería. He nacido de sangre de arrieros. El transporte hace por ahí 80, 90 años era a lomo de mula, en mular, pero eran récord de mula. No es como ahora, que se ha acabado mucho la mula y llevaban la mercancía, porque en eso había un ferrocarril. Y sacaban de la carga del ferrocarril a llevarla a las mulas. Y las mulas llevaban al ferrocarril. Estamos aquí en el parque ecológico, sacando el material, que el destino mío es sacar material para los depósitos, o para llevarla a las fincas, que no entre carro. Estamos sacando piedra y muchas veces sacamos arena, recuña, entre suelo y media cepa. Ahora estamos sacando media cepa y entre suelo. Los clientes que yo he tenido para llevar las cargas de piedra o gravilla han sido siempre de las montañas. Y cuando no hay pedidos para las montañas, los sacamos para vender a los depósitos. Mi hijo se llama Carlos Arturo. Le ha gustado la riería. Salió a mi papá, o sea, al papá y a mis abuelos. Tiene 25 años. Yo empecé a riar desde muy niño y siempre he andado con mi papá y me pareció muy bueno mantenerme con él y no dejarlo por ahí solo. Entonces ya me quedé arriando. Para mí es un orgullo estar entre estas rierías porque es como el arte que a uno le enseñaron y lo que a uno aprendió. No, yo agarreo hasta que se acabe ya la riería. Yo ya no me veo haciendo otra cosa. En Envigado se vive mejor porque la gente es muy formal y muy querida y muy buen clima. Y no molesta a nadie por aquí, muy sano. Aquí es donde se trae la piedra. Para este se llama el descargadero. Donde se cargan las bolquetas cuando viene por la piedra o la gravilla, el material. Les voy a demostrar cómo se descarga. Súbese. Más. Tendrina. Ahí. Este se llama el timplín. Con que se amarran las tapas de los cajones. Para uno ya así de las piedras. Ya un baja la mula de la pila y le amarre otra vez el timplín y las tapas. El peso de la mula, así con la carga de cajones llena de piedra, puede cargar unas nueve arrobas o diez. En gravillas sí quedan por ahí doce. Se queda más pesada porque viene el agua. Como yo ando descalzo, muchas veces hay mulas que se mueven para descargarlas y entonces lo pisan a uno. Y hay veces que se mueven y entonces las piedras también lo aporrean a uno, descargando. La mula buena viene nacida de un burro quiollo y una yegua grande gruesa. La mula se distingue en el gruesor y en el parado. Que sea un parado aplomado y que sea ancha de atrás y larga de espinazo. En total he llegado a tener hasta nueve. La mula hace por ahí unos dos meses he perdido como tres por enfermedad, no por maltratarlas, porque no me ha gustado maltratar nunca las mulas. Porque la mula es el ser que yo más quiero. La mula conmigo es porque nos entendemos. Porque uno la llama por el nombre y les echa la comida y las chistas. Entonces ellas le cogen cariño a uno y uno a ellas. La mula, el cuido que se le debe echar es harina de maíz, salvado de trigo, melaza, caña, hierba imperial. Y la mula puede durar, teniendo suerte que no se le ruede en un camino malo, puede durar hasta 30, 35 años, bien alimentada y con un arriero bueno. La mula que yo más quería era el macho chaflán, porque era el más responsable. Le servía cualquier trabajo y cualquier camino. Yo me llamo Luis María Restrepo Montoya. Tengo 69 años. Fui nacido aquí en Envigado y trabajé en Coltejer, estoy pensionado de Coltejer, pero ya me vengo a ayudar al hermanito mío que es de la riería. Y me distraigo, y eso era lo que me tiene aliviadito, porque siempre tiene que sudar uno y trabajar, porque si se queda quieto ya no. Pues yo me vengo así, me entretengo porque quiero mucho los animalitos y ya le hacen falta a uno, ya estar al lado de ellas. Entonces las quiero mucho y ya esa es la distracción mía. Y como toda la vida, los abuelos de nosotros y el papá y todos han sido arrieros, entonces se aclimata uno a ese destino. A mí me dicen corozo porque cuando nací, entonces mi mamá preguntó qué era y dijeron que es un hombrecito. Y cuando me vio, yo soy un corocito y así me dejaron. A mí me significa vivir de la riería un orgullo, porque fue los primeros animales que fue en ayuda al hombre. Porque antes no había casi carreteras. Los primeros que salieron a cargar fueron los bueyes, pero esos no dieron rendimiento por los honzos. Entonces de ahí inventaron la mula, que ya es mucho más segura y más inteligente. Que la mula siempre ella misma hace el camino, y lo hace encisada. Y la mula no hay que arriarla, sino el camino la primera vez y ya ella busca el descargadero. Nunca he pensado dejar la riería, porque la riería es lo que más me ha gustado. Y seguiré con ella hasta que Dios me lleve. Yo le agradezco mucho al alcalde y al medio ambiente, que nos ha dado el permiso de sacar los materiales. Pero cuidando el cauce de la quebrada y no dañando las barrancas ni los árboles. Cuidando siempre los bosques y el cauce de la quebrada. Y le agradezco mucho porque nos han dado el permiso en los ciertos puntos en que no hayan perjuicios. En Envigado se vive mejor porque existe la riería y el ambiente es mucho más bueno. Y la gente es muy honorable. Aconsejo a toda la gente que siempre quiera la naturaleza y sean cuidadosos de todas las aguas, los árboles y de los animales. Y que cuiden mucho, apoyen mucho la riería. Que ha sido lo más bonito para mí en toda la vida. Adiós. Que estén muy bien. Mario Restrepo es el arriero más representativo de Envigado. Quien con su actividad nos deja un legado de una de las actividades más importantes de Antioquia. Las fondas juegan un papel muy importante en los caminos de los arrieros. Se convierten en un espacio de encuentro y descanso. La fonda cazadora guarda la tradición de la riería y es atendida por una descendiente de arrieros. Aquí, en Envigado, se vive mejor. La fonda cumplió un papel intermediario en el circuito de comercialización de los productos. Entre el pequeño productor y la gran ciudad. Muy buenos días. Mi nombre es Héctor Emílcer Restrepo Correa. Descendiente de familia de los arrieros. Actualmente soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Bayán. Actualmente soy propietaria del estadero cazadora que era la fonda desde 1970, el paradero de los arrieros. Igual, ellos siguen asentados acá. Todos los fines de semana yo los atiendo. Este es el sitio que trabajan mi esposo y mis hijos. Ser descendiente de arrieros significa una inmensa alegría y una satisfacción. Al uno recordar las generaciones anteriores y las que aún todavía trabajan la riería, porque con sus pies descalzos, al lomo de su mula, recorren las cordilleras. Han sido el eje para Envigado. Cuando no existía el transporte. Todos nos transportábamos en mulas. Sus alimentos los transportaban de un lugar a otro. Acá la actividad económica era el carbón, la leña, el musgo, el sarro, la tierra de capote, el helecho, la leche, el café, el plátano, entre otros. Todo esto lo transportaban los arrieros en sus madrugadas. No es una tarea nada fácil para ellos, ya que era desde la una de la mañana esta labor. Mis padres, Rosalivia Correa, que aún todavía la tengo viva, tiene 88 años. Mi padre Jorge de Jesús Restrepo, arriero. La actividad económica de él era la riería, con eso nos daba el sustento a 18 hijos. La labor de él eran sus mulas, la cual pues toda la familia, tanto mi mamá como los hijos, nos veíamos involucrados en esta actividad. Porque ellos madrugaban a la riería, pero los que quedábamos en el hogar nos tocaba tenerle listo lo que era la comida, la bebida a los animalitos. Y que esto nos producía a nosotros el sustento, el estudio y todas las cosas necesarias del hogar. Lo que más recuerdo de la vida de los arrieros, de mi padre y la familia de nosotros, era que nosotros antes de irnos a estudiar nos tocaba madrugar a cortar el viaje de hierba para dejarle comida a las mulas. Cuando él llegara tuvieran los animales su comida y no tuvieran que esperar. Este es el paradero de los arrieros. Hace 25 años yo tengo el establecimiento. Lo quiero conservar. Quiero que más adelante mis hijos sigan conservándolo porque ha sido el paradero de los arrieros desde el 1970. Aquí mi padre era uno de los que los fines de semana después de cumplir su labor, llegaba a tomarse sus cervezas. Yo quiero seguir cuidando esa tradición de que no solamente sea el turista, sino el arriero, quien sean mis clientes, que sean mis preferidos. Pues acá nosotros estamos en el negocio, aquí atendemos a los arrieros casi todos los días y a todo el turismo que llega. Y acá feliz con mis papás, acá atendiendo a todo el mundo. Mi nombre es Rubén Darío Saldarriaga Montoya. Soy un ciclista habitual de este sector. Es uno de los sitios más privilegiados que tiene Envigado para poder disfrutar de la naturaleza, disfrutar de los amigos. Y disfrutar de todo esto que nos brinda de una manera gratuita, digo yo, y con un margen de gran seguridad. Porque a todo ahora estamos acompañados, nos encontramos con compañeros y disfrutamos de este espacio que es muy bonito. En la vereda del Bayano, en la cual estamos ahora, todavía existen los ancestros de los arrieros. Porque casualmente cuando nosotros montamos en bicicleta nos topamos con los arrieros con cuatro, cinco, seis bestias de estas cargadas de piedra y de material que traen del río. Y me parece que es algo que todavía se conserva mucho en este sector, a pesar de que eso ya casi ha pasado de moda. Pero todavía existe esa costumbre aquí en el sector del Bayano. Esta tradición, a pesar de que está casi ya terminada por el modernismo, nos recuerda mucho. Nos recuerda mucho la cultura de nuestros ancestros, la cultura de nuestros abuelos. Entonces eso hace que eso se conserve en nuestra memoria y en la cultura de esta región que siempre fue de personajes, de arrieros, de todo ese sector de estas fincas, de esta área. En Envigado se viene mejor porque contamos con una ciudad llena de cosas muy agradables, de gente muy amigable, de mucha seguridad, de mucho bienestar, de mucho apoyo del gobierno a todas estas actividades que constantemente están haciendo promoción para que todos nosotros y los que estamos en esta edad y disfrutando ya de todos estos ambientes podamos disfrutarlas plenamente. Yo quisiera de que la riería continuara en el sector, aunque ha ido evolucionando tanto de las generaciones atrás a las de ahora. Por ejemplo, tenemos la historia de Carlos Arturo. Él es un joven de 25 años que tuvo la oportunidad de estudiar y no lo quiso hacer, por el amor tan grande que él lleva en su sangre de la riería. Ha evolucionado tanto la tradición de los arrieros, porque en las épocas anteriores todas las familias eran de arriería, 8, 10, 12 mulas. Ahora el desarrollo ya ha mermado mucho, ya son muy pocos los arrieros que quedan y la explotación que hay ahora es en madera y material de playa, como arena, gravilla, piedra. Esto lo llevan donde no hay acceso a los carros o las volquetas, porque el desarrollo nos ha transformado. En la cuestión de la riería, yo conozco el sector por ahí desde 1984, 85. Cuando yo llegué por acá, esto era únicamente trochas, no había vías, no había telefonía. Por lo mejor dicho, era una cuestión de un montecito ahí muy bonito. Y ya con la cuestión de la acción comunal y la colaboración del municipio de Envigado, nos daba el material para hacer rieles. Y ese material era transportado por los arrieros. Mejor dicho, el eje fundamental del desarrollo de la vereda y del municipio, y no sé si es el país, ha sido por los arrieros. Porque ellos, pues, con sus animalitos se entraban por cualquier parte, pues, y habían los caminos. Y entonces era la única forma de entrar el material para viviendas. En Envigado se vive mejor porque hay mucho apoyo a la educación, que es la base fundamental del desarrollo de cualquier unidad o lo que sea. En salud, pues, la seguridad es muy buena aquí en el sector porque contamos con una base de carabineros y un cuadrante que constantemente están vigilando el sector. La vereda del vallano siempre ha sido un sector turístico. Cuando no contábamos con todo el desarrollo, sus playas y su quebrada han sido muy apetecidas por los envigadeños y gente aledaña. Ahora que se le dio todo el desarrollo, pues, ha cogido más empuje. El municipio siempre ha aportado y nos ha apoyado en todo lo que nosotros le hemos pedido. En un futuro yo quisiera ver mi vereda del vallano más fortalecida de arrieros, a pesar de que llega tanto turista y va a llegar mucho más gente. Porque yo tengo muy en cuenta que es la mejor vereda que tiene Envigado, la vereda del vallano. Los invito a todos a visitarnos y a fortalecer la arriería. Envigado se vive mejor, será porque yo nací aquí, me crié aquí y no quiero salir de aquí. Acá lo tengo todo. A 15 minutos del parque estoy en el campo y estoy en la ciudad. La vereda del vallano, además de mantener viva una cultura como la arriería, también se ha convertido en un espacio turístico, deportivo y recreativo. Por hoy hemos llegado al final de Envigado se vive mejor. Los espero el próximo jueves a las 8 de la mañana, aquí en Teleantioquia TV en Grande.